Hola a todos, yo soy Daniel Báez Vélez y soy el profesional en comunicación digital de la institución universitaria Salazar Herrera. Yo creo que definitivamente los viernes, ese día hay algo como un mágico en el ambiente que me hace ser tan feliz. Pues le dije a mis amigos que me describieran en una sola palabra y eso fue lo que dijeron. Creatividad. Incondicional. Apoteósico. Entrega. Alegría. Personalidad. Excelencia. Ya ven, gracias amigos. Me encantaría que todos fuéramos más felices y que amáramos cada uno de los instantes de nuestra historia de vida. Eso cambiaría. Lo que más me gusta de mi trabajo es la posibilidad de proponer, aprender, de innovar, de crecer y superar retos profesionales cada día. Yo le pondría Daniel descubre los secretos del universo.